En el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara viste es un enuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me cansé de curarte Que en otra segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Que bonita canción, que hermosa canción Que bella Que bonita canción Ella es Marisol Hernández del equipo Joss Favela Muy feliz Joss Favela antes de escucharlo vamos con David Bisbal Oye Marisol pues te quiero felicitar Le has puesto mucho sentimiento Ha sido lo primero que me he fijado Que ha sabido como sufrir el tema A mi me gusta cuando se sufren las cosas Que se la estaba dedicando a alguien Y queremos nombres Totalmente Ay que difícil También estaba mirando a Joss a ver si estaba disfrutando Y se le vamos Se le estaba cayendo la baba por este lado Lo digo yo A caray A caray Ya sabes que me imagino Me imagino a Joss en el estilmo Y dice Yo pienso que Te deberías de poner un vestido Que te vea un brazo Y el otro no No solamente estudiando la música Sino también El vestido Yo no me meto en eso compadre Ya me lo imagino No Joss no tuvo nada que ver con ese vestido Porque Joss lo hubiera dicho más corto Es cierto Que bueno Ashley Así está perfecto Joss cálmate Marisol tu vestido está increíble Gracias David Gracias a ti Me toca a mi hablar Marisol ¿Qué te puedo decir? Te tocó una canción tan maravillosa Y tan dulce Ojalá Ojalá que de verdad Estés pensando en alguien Al cantar Porque no hay nada más maravilloso Que dedicar a una canción Cuando la estás interpretando Y se notaba Que la estabas disfrutando Y que se la estabas cantando a alguien Me encantó No sé qué vas a hacer Joss Gracias Yuridia ¿Hash? Sabes Aquí escuchamos mucho Seguramente la dirección de Joss Porque seguro Él te recalcó un millón de veces Los matices Y cuidar Que se oiga la diferencia Entre los versos Y el goro Y que se note Que estés contando una historia Y realmente Lo que hoy veniste a hacer Es contar una historia Tan bonito Porque tu voz es tan dulce Y más en una canción Tan importante Y que tiene Un peso lírico La verdad es que Te quedo como anillo al dedo Porque Y lo fuiste como que creciendo Exacto Y el final ¡Wow! ¿Cómo terminaste? ¡Wow! 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 ¡Qué hermosos! Gracias Gracias, Cash Joss Favela Coach, diseñador Futbolista Bailarín Todo loco Todo loco Modista Sí, sí, sí Modo, compa Y a veces También, mi querido Eli Seductor Abogado 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 Y cuando uno Pues, practica la abogacía A veces hay que caminar De esta manera Para impresionar al juez Tú siempre caminas así Como ratón vaquero Y entonces Ginete de jaripeo También Quiero decirles A ustedes Gracias, gracias Gracias, gracias Besos Quiero decirles A todos ustedes Y a Marisol Que creo que Logramos algo Muy interesante Y era justo En lo que estábamos Trabajando ¿Te acuerdas? Y quiero aplaudirte Como abogado Que soy Porque Lograste esta noche Hacer eso Y lograste Cautivarnos a todos Contarnos la historia Y disfrutar De esta gran etapa Tengo que ser También muy franco Con decirte Que de verdad Lo que hemos visto Hasta ahora En el top 3 Ha sido Impresionante Pero Si tienes una posibilidad ¿Por qué? Porque esta noche Lo hiciste increíble Felicidades Marisol Muchas gracias Gracias a todos Gracias abogado Marisol Hernández Felicidades Muy bien De este lado Con cuidado Del Tacon Hour Yo llegué a las audiciones De La Voz Después de un proceso Muy difícil Y muy triste Para mí Que fue la pérdida De mi mamá Me agarré Un poco De ese sentimiento Para probar suerte Para ver Cómo me sentía Cumpliendo mis sueños Entonces Pues estoy muy contenta Me voy a quedar Con Marisol Esta noche ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy contenta Muy No sé Pues la verdad Estoy impactada De haber llegado aquí La verdad Con Marisol Hernández Me pasa algo Que es curioso Y es que me ha gustado Siempre La Marisol De las audiciones Y nunca he podido Volver A esa Marisol Ya me acostumbré A que en el mes de ayuno Me salga todo perfecto Y reciba Críticas constructivas De ellos De hecho Ahora lo sentí Un poco más relajado Conmigo Sonreímos un poco más Fue más lo bueno Que lo malo Eso es lo que Estábamos buscando Encontrar esa dulzura Pero hay que aterrizarla A que también suene bien Vocalmente Que no se sienta débil Hay cosas que mejorar Como las transiciones Como Que cuando está en la voz Así como más dulce No se pierda la fuerza Son las indicaciones Que le di Que bueno Hay pasión Y hay ganas Así que Muchas gracias A darle Gracias En este top 3 Voy a demostrar Sobre todo La capacidad De transmitir Ese sentimiento Y recibir un comentario Bueno De ellos La oportunidad Si Sabe Voz Loz Loz ¡Gracias!